solamente quiero hablar el protocolo de los barras 7 dice claramente que al llevar a cabo operaciones en zonas de cuarentena en caso de encuentro con civiles en su que eran civiles se prohíbe entrar en contacto te mato chaval pues esto me parece entrar en contacto ah no tiene gasolina no en misión vale vale no tiene misión no no tiene gasolina pero me llamo dico lisa como has vivido aquí sola alba que era eso no me da cuenta tío un bichillo vale se ha quedado un poco pillado mucho a vale que no hablaba de salíamos a buscar tantes que es un pokémon no si las partes son muy bonitas por dentro friki el campo de lava black crater todo tío tenía charmilio no sé niña tenía más mar en montón tenía verdad vaya me he chocado en serio los disparos que ha salido esos son hombres malos me quedas el arma tú perdido a qué más escóndete no salgas hasta aquí te estás dando demasiada lisa ah que se ha caído en la moto a las gilipollas a que tengo que ir la moto tres un palo que tenemos aquí un palo voy a tope con la moto entonces no pensaba que tiene que matarlo tú me hagas la cabeza alisa hija vale eliminar sacadores pero no falta eliminar la madre no hace falta que me tengo que eliminarlo me va a pegar una lisa ya puedes bajar de la moto y ayuda porque nos van a pegar una si no algo más amas madre tío no me un carajo tío me está enterando el huevo venga palizote me la mataba tío cuatro de vida no tengo que procurarme Pues muy bien lista, tío O sea, en tu ritmo, tío Muy bien, eh, tío Ay, puedo laburar un listón Uy, espérate, puedo laburar esto Ha sido cuatro vidas Y no puedo curarme, perfecto No, tampoco puedo fabricar nada, ¿no? Vale, pues me matan aquí entonces ¡Corre! ¡Corre! Está bien, está bien, está bien, está bien ¡No! Esquiva esa Esquiva ¡Ay, bajas! ¡Ay, bajas! ¡Vamos! Dios ¿Cuántos? ¿Pero cuántos hay, tío? Venga ya, pero si viene aquí Toda la puta familia de los monstruos ¡Corre! ¡Mátalo! ¡Ay, tío! Ojo de macho Esa piedra seguro los distrae Por supuesto Tío ¡Ay, ahora sí que se bajan las gilipollas! Ya tenemos que dejar porque, en fin Joder Vaya, copitazo en la boca, tú Pues que no caiga ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Hemos coge balas? No ¡Sí! ¡Equívate! 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 ¡Padito! ¡Padito! ¡Cógete, palito! ¡Venga ya, hombre! ¡Qué pesado! ¡Me vas a pegar a tu pierna por diosilas esa! ¡Venga, hombre! ¡Sí! ¡Dale, tope! ¡No tengo para cuidarme! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a hacer la cosita! No me voy a dar balas, tío Vale Tiene cero de vida Cero, cero de vida, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Hijo de macho! Tengo un puto AK ahí ¿No puedo coger el AK, en serio? Y no lo doy Pues de puta madre La verdad, muy bien ¿No puedo coger este AK, en serio? ¿Tendrá mil balas más que esta? Vale, tengo de la otra Pasillos, ¿no? Pues pasillos Ah, no, que no son pasillos Son simplemente para cubrirse ¡Yee! ¡Portaco! No, van a venir los otros tontados del otro lado ¡Esperte! Hay uno que sigue más por aquí Espérate, espérate Aquí, aquí, aquí Este, este ¡Oh, papá! Registra, registra, registra Venga, a tope Tienen visión los gilipollas, eso ¡Ahora, ahora! ¡Ahora que está sin bala! ¿Qué baito? Esto no se puede pasar por ningún lado, ¿no? No Pues es un momento tenso, ¿eh? Que lo fácil que hubiera sido Pasar de una para otro No te herido No te herido No mientas Ahora sí Ah, ahora sí Tío Antes han apreciado mucho más, ¿eh? Sal, ya es seguro Cinco balas, tío ¿Cómo son tan ratas con las balas, tío? ¡Ah! Vaya, vaya Vaya terita, tú Tranquila, Lisa Tranquila, ¿vale? No te asustes Estoy bien, gracias Vámonos Venga, sube Uy, le iba a atropellar No me dejaba, tío Dios mío, se nota que juegas Rainbow todos los días Por verdad no juego No juego Rainbow todos los días Pero se nota que tengo Esa pena ahí Asesina Sí Sí, quiero irme a casa No, en el campamento Estarás a salvo Ya lo verás Soy pluto profesional La habéis adivinado Te voy a preguntar una cosa Quiero que lo pienses bien ¿Tus vecinos tenían cualquier arma de fuego? Ya sabes Pistola, rifles, cosas así No Unos hombres se las llevaron ¿Hombres? ¿Eran como los del túnel? ¿O llevaban uniformes como el ejército? Como el ejército Pero estaban muy sucios Y llevaban banderas hechas por ellos Eh, milicia del condado de The Shoots, creo No me acuerdo ¿Tenían a gente con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No me acuerdo Vale Tommy se acordará ¿Tommy? Tommy Striglar Tommy Striglar Mi mejor amigo Pero Se fue Madre mía, tranquilo Con su padre a esconderse ¿Y eso? No Su padre construyó un refugio nuclear Y dentro guardó muchas cosas Mapas, comida Agua Armas Cosas así Vale, vale ¿Sabes dónde está? No Querían que me fuera con ellos Pero sé que mis padres volverán a por mí Volverás como voy al refugio del búnker este Que dice que está repleto Y me encuentro 10 palas de refleto 10 palas Ah, tontado Y sí, me habéis dicho que dice Cuántos Más misiones de enero Y más O sea, más ni dos quemes Más seguro estarás en las calles Me da un poquito igual estar seguro No, eso no te preocupes Pero el tema de la gasolina Me da un poquito igual realmente No pasa nada Pegarme de vez en cuando Para ir con gente y tal Es que sé que si me los cargo a todos Y quemo los nidos y tal Como que no van a parecer más zombies Un poco extraño Pero bueno Bueno, después de esta inestimable Ayuda de Lisa La verdad es que estoy súper Súper guay con ella Apenas tengo ganas de pegarle un palo en la cara Apenas tengo ganas de pegarle un palo en la cara No pasa nada No pasa nada Venga, venga Ya estás a salvo Es un milagro Es un puñetero milagro Éramos vecinos Sí, bueno, a ver Vivía bajando la calle Conocía a sus padres ¿Están aquí, señora Tucker? Ya sabes la respuesta No No están aquí ¿Cómo vas a estar aquí? Vamos dentro Niña tonta Y lávate Come algo Y después te buscaré Un sitio para dormir Encargaos Dadle de comer Dice en el dibujito de la pistola Ahí está de momento El mejor arma que tendremos De momento Tira para la tela, niña Anda, tira Ve a ver al caer Actualizaré tus créditos Oye, escucha, escucha Ella lo ha pasado muy mal Deja que yo me preocupe No, hazme caso, ¿vale? En serio No la exprimas Como haces con el resto No me digas Cómo dirigir mi campamento ¿Quieres mudarte aquí? ¿Quieres ayudar a llevarlo? Entonces podrás opinar Anda No te me ablandes, Dick Esa niña cumplió 14 años Hace 15, tal cual Niña, dice Me cago, tío ¿Estás enfermo? Venga, dame cosita Ah, dice Lisa me recuerda a la hermana De no sé quién Mierda, no lo he visto, tío Es por eso Por lo que decía Esa vaina Es que guapo El clavo con pinchos, ¿eh? Nueva puntualidad Vale, pues vamos a ver Si lo ponemos igual Al de distancia, ¿no? A ver Este Que este puede ser Bastante interesante A ver Esto es al Vale, el 2 para apuntar R3 para activar Vale Se ralentiza el tiempo Qué bueno Vale Perfecto A ver Ah, no me vas a sacar armas aquí, ¿no? No Tío, ya me podías dar puta munición Cada vez que tengo aquí, tío Lo que aquí todo cuesta dinero Madre mía Ratas Que sois unos ratas Unos ratones de cloaca Vale Misiones principales entonces son Ahí estamos Historias Eh Toca, toca, toca A ver ¿Me deja Me pone la de la tonta esta? No, esa no me la quita Estas me gustan Bueno, estoy igual Vamos a hacerla ahora Yo creo que son estas, ¿no? Cuando se da hasta el cambio De refrijo de enero ¿Otra vez? Ah, me la pone Misión secundaria Es mi hermano Ah, mira Vale, ahora entiendo Ah, me lo pone ahí Me dice seleccionar encargo Seleccionar misión secundaria Vale, vale, vale Es esta Es esta, vale, vale, vale A ver Vale, me lo pone Ya he entendido Oye, ¿qué necesitas? Eh, a ti nada Milipollas Ah, bueno ¿Esto qué es? Recompensas Vamos a ver que nos dan De hecho, vamos a ver Si puedo comprar munición, ¿vale? Que me parece muy ¿Sabes? Últimamente no he visto mucho a Buser Sí, está por ahí Habrá estado trabajando más Para Koblen últimamente Pues dile que mueva el culo Y venga Venga, hasta luego, amigo Me interesa mucho tu vida, tío Voy a ir a esto A ver Hostias ¿A dónde iba? Eso está aquí, no O sea, eso de munición Que está aquí en el mapa Eso está aquí Ah, sí, está aquí Vale, vale ¿Me hablas o qué pasa? Hola Quiero comprarte algo Ah, ¿qué es aquí? Vale No sé Para que no sepa Que pone el señor ese Vale, los comparecentes del campamento Venden armas, munición y suministros Si cuentan con los créditos Perdón Si cuentas con los créditos y confianza necesarios Los niveles más altos de confianza Te permiten aceler Bla, bla, bla Que hay mucho texto ¿Necesitas armas? ¿Suministros? A ver, armas Unas putas mierdas Son carísimas Tengo 1.600 Vamos a comprar solamente ¿Eso qué es esto? ¿Eso qué es? Vale, a ver cuánto cuesta esto Buena elección Vale, me cuesta 62 y 84 Necesitas algo más No Uh, silenciador de armas de mano Bonito A ver Vale, amortiguo el ruido de tus armas Acoplándoles un silenciador Selecciona un arma compatible Con la rueda de sobrevivencia Y pulsa R1 para acoplarlo Me gusta Vale, muchas gracias, tío Vale, tío Muchas gracias, tío A ver Bueno, mira, sí Me han dado bastante munición Está bastante bien Vale, me han dado bastante Bueno, bastante A ver Vale, como me ha gustado Está bien Vale, os quedo aquí Pues para adelante Ya está la ubicación Pues espérate Que voy primero por el moto Dice ¿Tienes pensado jugar El The Last of Us parte 2? Ya lo jugaste Ya lo jugué De hecho lo jugué En cuanto salió Tío, me voy Se me he perdido Estoy delante de la moto Lo jugué De hecho Tienes todo el canal secundario ¿Vale? Si pones exclamación YouTube O algo así Te saldrá bien El canal secundario Si no, pues pones el caramelo oscuro Y ahí está Vamos bien para ese, ¿verdad? Mierda Mierda esta Me parece un poco rara Vale, si es esta, sí Vuelva, vuelva Vuelva Es verdad Entre la gasolina No pasa nada Digo al límite Ya sabéis Mira A ver ¿Dónde estoy? Ahí se va a estar Tomado por culo, ¿sabes? Hito histórico Vale Ah, soy este Vale Pero otra vez Tengo que hacer esta Si te la he puesto delante Qué pesado, ¿no? ¿Cuántas veces Había visitado a mi mujer, tío? ¿Estás? Sí, Dick No he tenido otra Puede que la radio De Nero Acabase No sé dónde va Pero dijiste Que no podías con ellos No, pero con algo de suerte Puedo llegar a estar El helicóptero Sin que lo vea Dale es duro, hermano Acuérdate De lo que decía, Jack Ah, vale Con el arte Te encuentro más fácil Muchas gracias, tío No corras más rápido Que tu ángel de la guarda Ya te lo he dicho Jack Cocía muchas gilipolleces Corto Este ya te ha hecho, ¿verdad? Sí Hostias Madre mía Me quedo para aquí Ópale, ópale Chucho Aunque tengo bastante munición Bueno, no quiero basarla realmente La munición Esto es Radio Oregón Libre La verdad A tomar por culo Sí, Cove Hoy no No estoy de humor Para tu mierda Conspiranoica Sí, gasolina aquí, ¿vale? Creo que no he visto Si no he visto Pues para adelante Ya encontraremos De momento Bueno, tenemos menos de la mitad Vamos bien De gasolina De hecho, mira Tenemos ahí adelante Muy perfecto En bajada No se gasta la gasolina O sea, no aceleramos Hola Mosquito Debería dejar de hacer eso, ¿verdad, gente? Me estoy creando la moto Como está la moto reventada, tío De locos De locos Como está la moto reventada Dice ¿Te recomiendo que fueras de directo? Sí, lo que tengo pensado hacer Fuera de directo Me pongo una serie O lo que sea de fondo Y me pongo a A hacer misiones secundarias O a despejar nidos De zombies Es decir, porque eso Creo que es algo más pesado En directo, tío Porque es algo más repetitivo ¿Sabes? La moto arregla Nah, buenardo Estos nidos Los quitaré cuando eso ¿Sabes? Para que no sea tan pesado Hacerla aquí en direct Tal y cual O para vídeos Uy Nero Checkpoint Eso ya lo hice Si hay más gente Me da igual Yo paso para Tope para adelante ¿Cómo tengo las curvas? ¿Cómo ¿Cómo Cálculo, eh? Voy a ir a bajar aquí No me voy a bajar aquí Vale ¿Me he confundido? Ah, es por debajo, ¿no? Otra la pinta Mierda ¿Solo puedo ir por ahí atrás? Le decía una cosita Voy a ponerme en silencio En el arma De hecho tengo el AK ¿Verdad? Podemos despejarla en verdad ¿Eh, gente? A ver ¡Guau! ¡Re bárbaro! ¿Cuánto tarda esto? O sea, tarda un ratito, ¿no? O sea, entre uno y otro Vamos a curarnos un poquito Vaya ¡Oh, bonito! ¡Oh! Esto ya es otra cosa, tío Esto ya es otra cosita Mijito ¿Verdad? ¿Podría acercar la moto? Nada, falta Tengo 46 balas Es que es muy poquita munición, tío A ver si consigo el esto, ¿eh? Pero ¿Esto también podría hacer? No, mira Esto lo voy a hacer fuera de directo, gente Esto lo hago fuera de directo Porque son misiones secundarias tal cual Si es que lo acabo de decir Soy gilipollas, tío Claro, me lo recuerda De usar mascarilla Antes de acercarte a los zombies Claro, no va a decir Que me contagien algo, ¿no? Es que les contagie yo algo, tío Hay que ser responsables, tío Hay que ser responsables, tío Mira qué bonito lo voy a... Ahí me lo he tirado ¡Bongo! Vale, es la bajada, sí Vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me van a comer el culo No pasa nada No pasa nada ¡Corre! ¡Corre! Bueno, bueno, bueno A tope A ver, eso no pasa nada Un pequeño golpecito Para que me espabile Hay que hacer pequeños toquecitos Tú, mientras me voy conduciendo Si no, me mato ¿Es un hito histórico? ¿Qué es exactamente? ¿Hito histórico? ¿Qué es mi caso? Vale, lo puedo hacer Lo hago, Freddy Aquí son misiones principales Las secundarias Para otro momento Bueno Uh, para ti también Vale De hecho, mira ¿Cuál juego fue? Mira, con Assassin's Creed Bajal Hice eso También lo hice con el de Horizon Zero Dawn Y con, vamos Con los que son así De farmear un poquito así y tal Suelo hacerlo bastante Y no, todavía no es solo La misión del fin del mundo Esa la haré más adelante O la haré si no fuera de cámara Los rifles fronteador Y otras armas grandes Son capaces de atravesar A varios enemigos Con una sola bala Pues Ah, de hecho sí De hecho antes Creo que he disparado Con rifles a tope Perdón Creo que mi arma favorita Va a ser este Laca, eh ¿Quieres aprender a cazar? ¿No es así? Sé disparar un arma Un rifle No es una pistola Estuve en la décima división De montaña No me vengas con gilipolleces De marine Matar a un ciervo Es distinto a matar A un hombre O a un engendro Para cazar a un animal Hay que rastrearlo Has de centrarte Y ver lo que la naturaleza Te cuenta Que sí, que sí Venga No es el ciervo Pues lo mato Si observas bien Verás las señales No es el ciervo Deja de pegarle al tiranda Hasta atropellarlos He matado a ciervo Tú Atropellándolos Perdón ¿Y por qué me haces esto ahora? Si esto ya Esto no debería haber sido al principio Plan, esta mision es así De rastreo y tal Como para enseñarme a rastrear ¿Sabéis? No sé Yo creo que hubiera sido lo más normal Vale Mira bien ¿Ves la mierda de ciervo? Es reciente Claro tío Si Te decía ahora Le iba a chupar De hecho Van hacia aquí Si, ya lo veo Bueno, pues venga Eh, te me tranquilizas tú Tonto Está allí Está muy difícil Dale rifle Le meto Rápido El ciervo Que está aquí Vale Usa mi rifle ¡Ojo! Guau Acima de montaña Sabríais usar una mira Venga a ver Guau A ver cómo se muestra con esto Con mira telescópica Pero vaya mierda de mira ¿No? Si es igual ¿No me deja apuntado para adelante o qué? ¿Le meten todo el culo? Haz desbloqueado Arrastrar presas Ahora puedes arrastrar ciervos heridos Buscar un rastro de sangre Puedes pulsar RT para usar Bla, bla, bla Y mantener pulsado para buscar una pista Vale La verdad es que una mira telescópica Que no te da ninguna Ningún aumento Un poco OF ¿No? Me lo he cargado ¿Sabes destripar un animal? Sí, mira Cope, Buser y yo Hemos cazado antes Él solía Cazar ciervos Claro, te viene aquí como si yo fuera un gilipollas ¿Verdad? Como si fuera la lisa esa de antes Que no ha salido el cuarto en 10 años Bueno Digamos Sin ofender a Buser Que Tienes mucho que aprender Estás desperdiciando carne Ah, pues mira Eso puedes Bueno No está mal Para un novato Sí, gracias Ok Bueno Bueno Vale 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 Pues le he pegado un tiro en todo el culo No hubiera sido lo mejor De hecho Los corazones O sea Los Los perros Cervos y tal Tienen un corazón aquí detrás de la pata O sea En plan Aquí ¿Sabes? Aquí De la delante De la delante Entonces he visto Digo Eso de pegarle un tiro al culo No No sé Quiero el rifle de vuelta Ten Gracias Como he dicho Dick El venado siempre viene muy bien Aún hay gente recuperándose del ataque de los rip Vale Sí, veré si puedo Acordarme Veré si puedo Acordarme Ok, tío Un rifle no es una pistola No me digas Pensaba que sí, tío Mantener a Buser con vida ¿Y qué tiene que ver esto exactamente con Buser, tío? Nada, ¿no? Vea esta la ubicación Pues para allá que voy De hecho Una rosita A ver qué hay por aquí Vale Vamos a investigar un poquito el campamento este Últimamente te dejas caer más Sí Pues Tira de esta Vamos a ver qué da, amigo ¿Buscas algo en particular? Cuatro Ah, pues cuatro dólares, tío ¿Cómo que se ha decidido dar? Ah, darme a mano Pensaba que era de cuerpo a cuerpo Digo, ¿cómo coño había acceso, tío? Nivel uno todavía Oh, me he quedado en ahí menos, en verdad Pues esto Este rifle que tengo yo Vale Pues no hay mucho más Vale A ver qué es esto Cocina este campamento Puedes conseguir carne de animal y plantas Sintrigalas en la cocina Para ganar confianza y créditos Cada animal y planta proporcionan recompensas distintas Pondémoslo todo ¿A ver cuándo da esto? 31 de confianza nada más Un puto oso ¿Y esto? ¿No te dice cuántos de A? 48, bueno A ver, este es el lobo 60 Cuatro de confianza Me da mierda, mal hago, ¿no? O sea, me paso para ahí todo el día Pegando tíos a los animales Para nada Ah, esto es para los encargos Ah, vale ¿Hay algo que me quieras decir? Ahí se, loco Ah, bueno, ya, gente No hay mucho más por aquí Ya sé Últimamente te dejas caer más Sí, podría estar de nuevo, chaval Ok, pues nada Me dedicaré a matar a todo lo que veo por ahí Te digo No es nada caro el tema de la munición, ¿eh? Comprarle y tal Porción Uy, yo pido para adelante, no Sin miedo a la muerte Sin miedo a la muerte Ni al éxito, gente Caza animales En serio, tío Me ha hecho vender antes las cosas para tener que cazar más Qué pesado No, no En otra ocasión Si vemos animales, los cazamos Vale, pegamos un par de tiritos Y a tope Por lo tanto, el silencio Se nos acaba O sea, se nos gasta Estoy buscando por aquí tranquilamente Ciervos y tal Tiene mucha pinta de calle Estoy unos zombies de muertos Por todos lados ¡Más cool! ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Ah, vale O sea, pues muy bien, ¿no? Se ha quedado un poco ahí Voy a ir ¡Escóctero! Hombre, pues lo ha llamado así, la verdad Como tener, tiene que ser Es una historia, hombre Vale, los soldados investigadores de enero llevan tras GNBQ Blindados No se puede matar, vaya Establecer en contacto Con todo lo bueno que soy yo con el enemigo de esa Tiene que haber otro más, ¿eh? Eh, sargento Cátero, una parada no planeada de la vuelta Quiero comprobar un par de trampas Doctor, ¿cuánto tardará en acabar? No soy doctor No se lo he dicho Con mi mente Perdón Teniente ¿Cuándo vamos? Teniente Me está mirando Pero vamos a hacer Mierda ¡Oh, no! Qué pesado, ¿no? ¡Empa! ¡Cochado! Vamos por aquí Vamos ahí como si nada, ¿vale? Me está aquí dando la zamumba Tío ¡No quiero problemas! ¡Coño, tío, tío, tío! ¡Qué pachas que es, tío! ¿No puedo ni estar por aquí cagando en las hojas o qué? ¡Cocones, tío! ¿Estás pesado, no? No me dejan cagar tranquilamente Vale, pues tenemos que ir por el río Entonces me imagino Porque, pues bueno En fin Vamos a andar en el culete un poquito Es el único camino que he visto así normal ¿Por qué no apaga linterna, tío? Ah, vale He invitado gente De todos los animales del bosque Posibles Para ver Pero bueno Es que esta gente Ya sabéis que es súper Es muy buena, ¿vale? Si no, trabajaría en Nero No porque mis imitaciones Hayan sido malas Vale El pájaro a Bicornis Lo he imitado perfectamente La verdad Pero bueno No pasa nada Entiendo que esta Ahí está Ultra cheta Ahí va Vale Tiene que meter menos al busto Ahí arriba Un poco me hace Siento así Loso, gente Y la verdad Es que lo siento Súper bien Se confirma la hipótesis De tabanos Uy, lo hagas Dejele, vale Hay muchos tabanos Me alegra tener el traje puesto De la verdad La carroña está casi intacta Y parecido Con los semionos Cierto Enfrentate, Obraya Oh, mamá Oh, mamá Me cansé de ser buena onda Ojo Obraya, ¿me recuerdas? Era yo Sí Hala Quieto, quieto No, no, no corras, amigo ¿Qué quieres atrás? Solamente quiero hablar El protocolo de Nero 2-7 Dice claramente Que al llevar a cabo operaciones En zonas de cuarentena En caso de encuentro con civiles Se prohíbe entrar en contacto Te mato, chaval Pues esto me parece Entrar en contacto Sí Sí, que lo ves Estás vivo Sí ¿Y lo estoy? ¿Cómo? ¿Cómo estás vivo, Obraya? No te entiendo Vale Estabas allí Aquella noche Vale, va a hacer un flashback ¿No? Flashback 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 Los helicópteros Todo ardía Estaban todos muertos Masacrados Despedazados Extremidad Extremidad Vale Escucha Podemos hacer esto Por las buenas O por las malas Por las buenas Charlamos un rato Me das la información Que necesito Y luego vuelves a tu rollo De escarbar mierda de engendro Lo que coño sea Que estás haciendo Se ve guay, ¿eh, gente? Perrejo ese trajecito espacial Y ya veremos lo que opinan tus coleguitas Cuando se enteren de que vas respirando Todo ese aire contaminado Así que, ¿qué vas a ir, Obraya? Sí Vale Vale Habla, rata, habla De una niña ¿Sabes qué significa esto? Que seguramente nuestra mujer está viva Y yo iré contigo Vamos Yo te feriré antes Vale, mira Si vas a matarme Mátame ya, ¿vale? Hice mi trabajo Esa mujer Tu mujer Te puse oxígeno Una vía La mantuve con vida Me busqué un buen marrón Tenía sepsis No iba a salir de esa Pero la llevé a un hospital de campaña Le salvé la puta vida Yeah, bro Obrayan Informe Dios, te incómino Por favor Tienes que salir de aquí ¿Vale? No conoces a esos tipos No sabes lo que son capaces de hacer Si no vuelvo a saber de ti No importa cuánto tiempo me lleven Voy a dar contigo Yo voy a hacer algo mucho peor Que dejarte sin antena Digo Lo más lógico en este juego Sería que Y no eres el único Que perdió a alguien Esa noche Pensando friamente Todo esto No creo Que Que nuestra mujer Este muerta La verdad Porque nuestro voz Como que se basa en En Saber la verdad Que pasó No sé qué Y ahora descubrimos Que no llevaron O sea, no fue a ese campamento Que estaba totalmente infectado Sino que la llevó a salvo A otro La salvó Blablabla No sé qué se explicaba La mujer estaba viva Está viva Vamos Tampoco hay que ser un ingeniero Para saberlo Falta cual, eh Se nos acaba la carne Ojo, ojo Voy a pegar el retiro Debería estar ya ahí Cuando penas Dejó que no puso Masígeno Lleven crevelosa La montó poco en vida Tenía sepsis No iba a contarlo Pero La llevó A un hospital de campaña Le salvó la vida Lo dijo Le salvó la vida Ella puede estar Puede No, no, no No Voy a dejar primero que haga esto ¿Vale? Vale, joder Lo sabía, tío Sabía que si le daba Se quitaba la puta mierda esa Vale ¿Sigue con la historia de otro? No Vale, esa es la historia Esto es con animales Vale Duerme poco, Osman Ya, te lo contaré el mago ¿Cuándo nos vamos de aquí, Dick? Pronto, José Muy pronto Mira En cuanto te cures Nos largamos de aquí Cagando leches Sí, Dick Vale Y de hecho, gente Como que lo más normal Pues se da cuenta En este juego Tampoco hay que hacer mucho más O sea, la historia es Nada más empezar Nuestra mujer está herida Se la lleva a unos desconocidos Y resulta que muere Pero no Resulta que normalmente no O sea ¿Estás ahí, O'Brien? Hijo de puta Háblame Háblame ¿Me copias, O'Brien? Sé que estás en este canal Joder Vale Será mejor que me llames Voy a localizarte ¿Entiendes? Oh, mierda Venga, venga O'Brien Contéstame Contéstame ¿Me va por aquí? Ah, hay una Ahí, vale Así que bueno Entenderemos O supondremos Que nuestra mujer está viva La verdad Vaya, usted me ha pegado ¿Ya? Uy, qué fácil ¿No? Ah, sí Sí Vale Voy a esperar a que haga eso Primero, ¿vale? Sí, te lo que dicen Si, como que la historia Se contará mi entera En PC ¿Está acuerdo? Espera ¿Crees que sigue viva? ¿Qué? No No, no Mira No soy tonto Buser Solo quiero saberlo ¿Vale? ¿Qué le pasó? Bueno, vamos a cogerle mientras ¿Dónde murió? Ah, bueno Sigue igual, vale Pensaba que se cortaba Tú Antes se ha cortado No necesito encontrar paz Joder, Buser Tengo que irme ¿Vale? Corto Vale, coño Puede seguir hablando Necesito Creo que otros Ahí va Necesito creo que otros Tres animales ¿Vale? Ahí arriba me dice Busca animales Se nos acaba la carne Con la misión de PC Pero no dice la cantidad Creo que antes ponía cinco Intuyo que cada uno Nos dará ¿Vale? Uno menos Cada uno Cada animal nos dará Uno de carne Me imagino Puede ver la taja por ahí Pero bueno Toma, toma Derrape Toma, torreto Si vemos animales De hecho Los animales Me los voy marcando Así que perfecto Nada, te pongo ¿Vale? Cuidado amigo Ah, joder Parece súper Que iba a pasar algo Gordo, ¿sabes? Cuando iba a atravesar Esas vías ahí Pero no sé Por esa manera Pues gente De momento La historia empieza A tomar su rumbo ¿Vale? Porque hasta entonces Hemos estado haciendo Mini trabajos Para mercenarios y tal Pero ahora empieza A tomar su rumbo ¿Vale? Ya sabemos que Bueno, ya sabemos Intuimos que puede haber pasado algo Que puede estar nuestra mujer Viva y TC Hemos hablado con O'Brien Tiene nuestro canal De walkie talkie Aunque no nos ha contestado Pero eso intuido Que nos hablará más tarde Se va a cerrar de rogar Y toda esa vaina La verdad Porque está me adentro De no pasarme ningún animal Aunque creo que me lo marcará ¿Vale? Conocido el toro Seguramente Si, otra cosa no Pero engendros Zombies por todos lados Todo un engendro Ah, es un tronco Tengo la vista de amo No puedo disparar desde aquí ¿No? Solo en misiones Como ocurre la primera vez Que se me tiró un zombie Encima Que casi me amo Vaya parra Que me he pegado No tiene caso ni nada De hecho no tengo nada ¿Qué pasa si me quedo sin gasolina gente? Y no puedo ir a por gasolina cerca ¿La moto se pierde? Mierda Ahora me he juntido Ahora me dice que es por aquí Tío Esto no hay quien lo entienda Tío En gruas que encuentres En el camino Hay galones Pero si no encuentro Epa, epa, epa Lo veo de aquí, ¿no? Lo veo de aquí Vamos a acercarnos un poquito más ¿Vale? Esto ya ha arrebatado Vamos a subir por aquí tranquilamente ¿Vale? De hecho vamos a ponernos por aquí Para que no huya ninguno ¿Vale? ¿Me lo he cargado? Fin ¿Tres? Vale, vamos a ir a parar esto primero Vamos a matarlas a todos La precisión que tiene esto es de puto loco Hostia, ahora me lo he cargado Hijo, hijo, hijo hermano No será un pesado huevo, ¿no? Vale, pues creo que hemos matado a 3-4, ¿no? Creo Ah, tengo que pagar para que me la lleven Bueno Por lo menos está bien, ¿sabes? Vale, tenemos uno aquí Aquí me he cargado a otro eso, creo Vale, epa Pues un zombie delante Y el ciervo que lo tenemos allí también Pero falta uno más, hay gente Falta aquí otro más O sea, yo sé que me cargo para que alguien Ahora aquí ¿Ves? Me va a pegar atrás o hay cinemática Que no me da Sí me da, sí, sí Vale, pues en principio tenemos a todos O sea, hemos Realmente una cosa Hemos tenido que venir hasta aquí para cazar 5 ciervos, tío En menos, si te hace complicado el juego La verdad es que no Nada, no tiene complicación el juego O sea, su mecánica es muy sencilla No, no sé No, acá no Me dice que te trae vueltas O sea, cuando está aquí delante Ah, ahí delante Dentro de la frente De hecho Ah, está aquí Hay dos Nada, al principio los tenemos a todos aquí ¿Viene un zombie de ahí cerca? O se escucha por lo menos No, pero no viene Me falta uno más, que es este Claro, me lo he cargado a los 5 Bueno, intenta cargarme a los 5 a la vez Para no tener que estar buscándolos Y no sé qué, ¿sabes? Si no tendría que haber ido uno por uno Y era una mierda Al principio ya tengo Vale, pues ahora tendría que volver Cosa que va a estar complicado Dometido Hemos gastado Bueno, hemos gastado munición Que tampoco es tan Pero fíjate No sabía que si me gastaba el silenciador Aunque no entuía No, 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 no No, 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 no